Joder, tenía el micro ahí tirado, tirado como si no, de verdad, me dio fail de comienzo, bueno, no se puede empezar peor, pero bueno, si se puede acabar mejor de lo que he empezado, vale, bienvenidos a un nuevo video, vale, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon a los random, lo que madre mía, es que no, no he inicio más fail posible, vale, no, no lo hay, vale, no lo hay, bueno, que vamos a hacer hoy, pues hoy vamos a terminar, espero, el evento del Team Rocket, vale, sufrimos, vale, sufrimos en el último combate contra Petrel, pero bueno, salimos con vida, con las seis vidas, con nuestros seis Pokémon, con nuestro equipo, sin que nadie muriese, y hoy, hoy nos toca bajar al subterráneo, vale, nos toca bajar al subterráneo, bueno, y después seguir en la torre, en la torre radio, pero primero es el subterráneo, y rescatar al presidente, eh, sí, tenemos que rescatar al presidente, que está por aquí encerrado, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Hombre, una chica kimono! ¿Qué tal? Últimamente algunos miembros del Team Rocket vestidos de negro, es que los miembros del Team Rocket van vestidos de negro, eh, han estado, han estado yendo de aquí para allá toda prisa, me preguntaba qué era lo que hacían, decís que vos lo sabéis, ciertamente sois muy fuerte, ya no he dicho nada, pero bueno, hasta podríais hacer venir al Pokémon legendario, es que no puede ser otra cosa, vale, oh, no he dicho nada, sí, 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 se lo has dicho, no te hagas la tonta ahora, eh, no te hagas la tonta que se lo has dicho, con vuestro permiso me retiro, venga, venga, vete, todavía queda una chica kimono más, y la vamos a ver en la cueva de camino a la octava medalla, y vamos a ver, el Spectre ha introducido las llaves autónomas, sí, vamos para adentro, ¿por aquí ahora hay gente del Team Rocket? Creo que sí, eh. ¡Cuidado! ¡Me acabo de venir a la cabeza! Aquí hay un enfrentamiento con Dark, bueno, con Plata, con... con José. ¡Uf! Me acabo de venir a la cabeza, eh. Eh, vamos con... bueno, no, realmente vamos a ir con Ciprono, vamos a ir con Ciprono. Bueno, os lo juro, ha sido ver esto... No tenemos un enfrentamiento con... ¡Ahí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo lo sabía! Encuentré, en cuanto he entrado en esta zona y he visto cómo era, lo he sabido. ¡Alto ahí! No deberías bajar la guardia tan fácilmente, quería encontrarme de nuevo con ese tal Lance, pero no lo he visto por aquí. Va, da igual, puedo cambiar el orden de mis prioridades, así que prepárate para ser el siguiente. Pues a ver, ¿cómo...? ¿El siguiente de qué? ¿A quién ha derrotado este tío? ¿Este tío ha derrotado a alguien? Bueno, tendrán de ahí a ese gimnasio y eso, ¿no? Me imagino. Relicad. Roca-agua. Un ataque de tipo roca me puede hacer daño, eh. Vamos con el Fuego Resplandor. No sé yo... no sé yo cuánto... no sé yo si esto es eficaz, creo que sí, eh. Acero a la roca. Un golpe crítico le ha quitado a mitad de vida. Le bajada de defensa especial a placaje eléctrico. Placaje eléctrico. Placaje eléctrico. ¡Adiós, Crobat! Lo he aguantado, lo he aguantado. Lo he aguantado, te lo ha sacado, eh. Te lo ha sacado, sí, pero no. Vale, vamos a cambiar a Álvaro. Confío en que me haga otra vez placaje eléctrico. A Álvaro no le afecte y después tengamos, eh... La oportunidad de atacar a nosotros. Hace a luz tipo hielo. Vale, lo va a aguantar porque Álvaro tiene mucha defensa. Y porque este Pokémon... Es que este Pokémon es defensivo, no es... No es para nada ofensivo. En principio con puño de arenaje debería morir, eh. En principio debería morir. Espero que muera. Sí, mueres, mueres. Sí, vale, me gusta. Me gusta, tío. Vale. Beautifly es el siguiente. Vale, Beautifly no hay problema. Bueno, realmente sí el problema. Realmente sí el problema. Y es que José Ángel está a nivel 39 y el máximo es el 41, si no me equivoco. Y eso es un problema. No quiero volver a tener problemas de niveles, ¿vale? No quiero, pero los vamos a tener, eh. Los vamos a tener. Calm, me diga que Beautifly cae, lógicamente. Guay, encima mirad la experiencia que me da. El siguiente es Snizzle. Vale, Snizzle. ¿Podemos ir con algún ataque tipo lucha? Vamos con Guarro. Confío en Guarro, Guarro, confío en ti. Sé que este Snizzle es tipo siniestro, pero me da igual. Golpecarte es por 4 de efectividad. Por muy poco ataque que tenga aquí nuestro compañero Guarro... Debería de quitarle bastante, tío. Es por 4 de efectividad. Joder, me ha hecho un golpe crítico y me ha quitado 20 PS esa mierda. Vale, vale, vale. Bueno, mitad de vida. Bueno. Lo acepto, lo acepto, lo acepto. Cola veneno. No me envenenes, ¿vale? No me envenenes. Mientras no me envenene... No hay problema. Golpecarte y es Snizzle al suelo. Vale, ¿cuántos te quedan? ¿Cuántos le quedan a este hombre? No le debería de quedar mucho. Selgum. Vamos con Néstor que tiene el dragoliento. Pero sí que no sé saber cuántos Pokémon le quedan. Dos. Vale, claro, no sé. Queda este Selgum que espero... ¿Caerá de un dragoliento? No lo sé. Creo que puede caer de un dragoliento, ¿eh? No. ¿Paralízalo? Tampoco. Hace tambor. Ha hecho tambor. Tambor se quita... ¿Cuánto se quita? Mitad de vida, creo. Bueno, no sé. Tambor se quita una parte de la vida para aumentar el ataque. Pero claro, he tenido tan poca vida que es que no podía quitarse... Creo que es mitad de vida lo que se quita. No lo sé. Da igual. Cranidos. Cranidos. Cranidos es... ¿Roca? ¿Roca, sí? ¿Roca? ¿Roca puro? ¿Roca cero? No lo sé. Vamos con... Vamos con no lo sé. Joder, ni he hecho aposta, tío. Vamos con no lo sé. Y no lo sé, ya vamos a meter surf. Ya está, ¿vale? Bueno. Nivel 30, además. Era un nivel muy bajo. Sí, cuéntame. No me cuentes tu vida. No lo entiendo. ¿Es verdad lo que dijo ese Lance? ¿Que no cuido bien mis Pokémon? ¿Amor? ¿Confianza? ¿Es eso lo que me falta? ¿Es eso lo que me impide ganar? Yo no lo entiendo. Pero esto no acaba aquí. No renunciaré a mi sueño de ser el mejor entrenador Pokémon del mundo. No renuncias a tu sueño, pero yo te he dado caña una vez más, ¿vale? Una vez más. A ver. Vale, el equipo no es que esté muy tocado, ¿vale? No voy a ir a curar. Vamos a ir con sí, pero no. Voy a intentar saltarme el mayor número de combates posible. ¿Vale? De hecho, no sé cuántos combates son obligatorios, ¿eh? Pero voy a hacer el mínimo porque tampoco me quiero pasar de niveles y eso. Pinsir. Vamos con Rayo Hielo. No lo mata. Hiperrayo, joder. Aguántalo. Vale, porque está bajo nivel ese Pinsir, ¿eh? Ese Pinsir. Ese Pinsir, ese Pinsir, ¿eh? Venga, cae. Cae Pinsir. Nivel 36. Vale, perfecto. Sigue restaurando ahí un poco su salud. Y me voy a sacar un Wingull. Wingull. ¿Podemos ir con quién? Guau, es que ahora voy a otro. Bueno, es que me llama mucho, ¿vale? Me llama mucho. Por 4 de efectividad, ¿vale? Wingull caes. Fluffy es el siguiente. Contra Fluffy realmente no tengo nada. No tengo nada contra Fluffy. Vamos con Néstor. Vamos con Néstor. ¿Y qué le podemos hacer a Fluffy? ¿La Nergébola? Joder, no muere de una. Se tiene que quedar a un P.S. Se tiene que quedar este Fluffy de mierda. Vale, fuera este soldado Tenroquet. Vale, un objeto aquí que es... Fósil, coraza. Joder, el tema de los fósiles, tío. No sé si... Yo creo que ya lo he dicho. No sé si se pueden restaurar fósiles. Pero si se puede... Si se pudiesen restaurar fósiles sería la maldita clave. A ver, si lo doy a este azul... Me puedo saltar todos los combates de ahí. Vale, perfecto. Me lo salto, ¿vale? Me lo salto porque es que... No quiero pasarme de niveles, ¿vale? Todavía quedan muchos combates contra el Team Rocket. Y también queda todavía la cueva antes de llegar a Ciudad Vendrino. Si no me equivoco. Me hace Demolición, tío. Que es por 4 de resistencia. Tiene Micróbat. Marston. Uh, Marston es un Pokémon interesante. Pero tengo Brazo Pincho. Y Brazo Pincho va a destrozar a este Marston porque es por 4 de efectividad, tío. O sea, estoy teniendo mucha suerte con... Con el tema de ataques, ¿no? Y el tema tipos de los Pokémon, ¿no? En este caso me han hecho una Demolición a un Pokémon Veneno Lucha, ¿no? También a mí me toca un Pokémon que tiene por 4 de debilidad algún ataque de mi equipo, ¿no? Wingull, Marston... Estoy teniendo suerte al menos hoy. Bueno, realmente siempre. A ver, si voy por aquí me voy a enfrentar a ti. Ah, ¿no? Pues te salto. Espero que no le moleste, pero es que paso. ¡Adiós, el Electrizador! ¡Wow! Esto es la hostia. Esto es la hostia. Mirad los fósiles, ¿eh? Tenemos un fósil cráneo. Tenemos también aquí dos piedras espíritu para el espíritu, pero no se puede conseguir. Tenemos también un fósil garra y tenemos un fósil coraza. También un Electrizador. ¿Teníamos un Magmatizador o...? ¿O yo estoy perdiendo la cabeza? No, 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 no. Tenemos el Magmatizador y el Electrizador. Podríamos tener un Magmortal y un Electri... Eh... Un Electivire. Pero no los vamos a tener porque no tenemos ni un Magmat ni un Electabuzz. De momento. ¿Quién sabe si en un futuro los tendremos? Vaoba, me llama Vaoba. ¿Por qué me llama ahora? Parecía que estaba preparada, ¿eh? Porque yo no he cogido la llamada. O sea, se ha cogido sola. Parecía que estaba preparada, ¿no? Para que cuando pases por este punto de la historia... Te llame el Parque del Aeste. Vale, este nos tenemos que enfrentar... Obligatoriamente. Pero no pasa nada. Nos enfrentamos a él. No hay problema. No hay problema. Chicorita vas a caer. Vas a caer, Chicorita. ¿Quién es el siguiente? Totodile. Joder. ¿Dos iniciales de Yotor? Joder, cuidado la furia dragón de ese Totodile. Cuidado. Vale. Pues ya tenemos aquí al Presi. Presi. ¿Qué te cuentas? Giro rápido. No es un ataque tampoco muy bueno. ¿Quién, qué? ¿Has venido a rescatarme? Sí, sí, sí. ¿Cuánto te lo agradezco? ¿Qué está pasando en la Torre Radio? ¿Cómo? ¿Invadido por el Team Rocket? Entiendo. Toma esta llave magnética. Me da la llave magnética y podemos ir a la zona más alta. No sé cuántos jefes nos esperan ahora, ¿eh? Diría que tres, ¿eh? Diría que tres. Así que seguramente vaya a curar entre combates. Vale. Por aquí hay ahora unos cuantos objetos. Vaya Oran. Vaya Oran. Vaya Oran. Mueve esto. Anda. Sí. Este pequeño minijuego, ¿no? Para así decirlo. De los machos y eso está muy bien. Máximo revivir. ¡Guau! ¡Qué útil en un bloque! ¡Qué útil! Sí, muy útil. Vale. Mueve esto. Y ahora vete para arriba. Te espero aquí arriba. Venga. Vale. Pues ya tenemos el camino despejado y podemos ir a coger los objetos que... Xanabol. Joder. Una Xanabol. Una Xanabol. Voy rápido porque esto es un poco perdida de tiempo, ¿no? Flauta negra. Bueno, la flauta negra... La flauta negra era la que despertaba a los Pokémon. Si es esa... No. Esa creo que es la flauta blanca, puede ser. No, no, no lo sé. Pero vaya. Que no nos ha servido de ayuda a este... Esta gente. Esos objetos, no. La verdad es que no. Vamos a la planta baja. Sí, como no subiendo. Sí, información y vestiduro. Por cierto, también podemos pillar por aquí al repartidor y a ver qué objetos me ha comprado mi madre. Vallas pa' ya pa'. ¡Hiperpoción, hombre! Una hiperpoción, eso sí. Y lo siguiente, ¿qué más? Vallas alcho. Madre mía, ¿cuántos tipos de vallas hay? Vallas alcho. ¿Otra vez? Joder, tío. No me jodas. ¿Qué más? ¿Qué más? Vallas pasión. No tiene más paquetes. Pues lo único útil que me ha dado ha sido una hiperpoción. Bueno, tampoco me puedo quejar, pero vaya que... Me podría haber dado algo mejor. Vamos a curar rápidamente y nos vemos a la torre radio de nuevo. Y vale, el objetivo es terminarla hoy, ¿eh? No quiero alargarlo mucho más. De hecho, yo creo que... A ver, llevamos 12 minutos. Y quedan, yo creo, tres combates importantes. Pero aún así yo confío en terminar hoy, ¿eh? Y si no, alargo un poco más el vídeo, me da igual. Pero de hoy no pasa que terminemos este evento del Team Rocket. Que, de hecho, no es la última aparición del Team Rocket. Después hay un encanto que, bueno. No es tan importante, ¿no? Es la del guiri este, ¿no? Que aparece en canto. Joder, no me jodas. No me jodas, no me he enfrentado a ti antes. No me jodas. La flora, mira, por suerte va a caer de un golpe. Vale. Mira, experiencia para... Sí, pero no. Vámonos para arriba. Y... Es en esta planta en la que ya tenemos que girar, ¿o qué? Este me he enfrentado. Este también. Vale, es por aquí. Vale. Uso la llave magnética y vamos para arriba. Me tengo que enfrentar a ti, ¿verdad? Sí. Se voy a venir, se voy a venir. Pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Tángela, tángela, vas a caer, vas a caer. No, 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 no cae de un golpe, bro. No, 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 no te paralices. Otro drogoliento que me llevo. Madre mía, Spoink. Spoink, Spoink, Spoink. ¿Qué le puedo hacer a Spoink? Zumbido, ¿no? ¿Zumbido le puedo meter? Sí, 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 sí. Te meto un zumbido a Spoink y caes. Realmente yo creo que de cualquier ataque habría matado a Spoink, ¿eh? También lo digo. Vale, este es un jefe. Este es un ejecutivo. No sé quién es exactamente. No sé quién eres, pero me voy a enfrentar a ti, máquina. Protón. Detente, ¿no nos hemos visto antes tú y yo? ¿En el pozo de Slopo? Sí, fuiste tú quien frustraste nuestros gloriosos planes. ¿Y ahora vienes aquí para provocarme? Pues prepárate para conocer la ira de uno de los ejecutivos del Team Rocket. Nos vamos a enfrentar a Protón. En el anterior episodio nos enfrentamos a Petrel. Hoy nos enfrentamos a Protón y a otro más. Y también al líder, ¿no? Hercross. Bicho lucha. No tengo nada que hacer con este Hercross. Al menos con... Con sí, pero no. Vamos a dormir. Por suerte lo hemos hecho a la primera. Y no sé qué hacerle ahora, ¿eh? Picadura. No le voy a quitar nada, ¿no? Así que no le voy a quitar nada. Creo que lo mejor es cambiar. Si no lo he dicho lucha... Es que José Ángel II es la única opción. Colmillo Igneo o Psíquico. Colmillo Igneo, que es físico. Y va a morir. Sí, pero no sube a nivel 37. Perfecto. Y sale ahora con un Sider. Bicho volador. Este Sider. Otro Pokémon bicho, tío. Vamos con Álvaro. Con Puño y Trueno. Este es volador. Nivel 33, ¿eh? Tengo niveles... No está mal el Team Rocket, ¿eh? Bueno, pues... Nos hemos quitado de media Proton, ¿vale? Otro de los ejecutivos. Un repelente. Ya que estamos podría haber sido un máximo repelente, pero bueno. Venciendo a mí solo has conseguido que la era del Team Rocket sea creciente. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Proton Máquina. Aquí tenemos a otra Máquina que no sé cómo se llama. Y... Sinceramente no veo necesario curar, ¿vale? Eso sí, voy a quitar así, pero no lo en primera vez. Porque eso de que esté paralizado no me hace ninguna gracia. Atenea, ¿puede ser? Atenea, Atenea, Atenea. Sí, Atenea. Bueno. ¿Me recuerdas de nuestra guarida en Pueblo Caoba? Entonces perdí, pero esta vez no pienso hacerlo. Ya veremos, Atenea. Ya veremos, Atenea. Que te veo que te estás viniendo aquí un poco arriba. Ejecutiva Atenea. Medicham. Es su primer Pokémon. Lucha psíquico. Lucha psíquico, lucha psíquico. Combinación interesante. Vamos con Trago Aliento. A ver si lo paralizo. Sería la hostia, ¿eh? Cuidado porque yo me estoy tomando cachondeo esto del Team Rocket, pero... Pueden darme problemas, ¿eh? Si con onda... Soy bicho veneno, ¿no? En teoría es neutro. Joder. Este Medicham, este Medicham... Es un problema. Lucha psíquico. ¿Qué le puedo hacer a Medicham? ¿Aguanto otra psico onda? Es que la psico onda es de intensidad variable. Lo que quiere decir que a lo mejor este me ha quitado 40 PS. De hecho me ha quitado 44. Pero puede que a la siguiente me quite 56 y me mate. Medicham es un problema, ¿eh? Medicham es un problema. Es un problema grave. Vamos con Warro. Vamos con Warro que Warro va a aguantar la psico onda, seguro. De hecho, la va a aguantar muy bien. Y vamos a ver qué le podemos hacer. Sol matinal. Ah, no me hace psico onda. Sol matinal. ¿Qué hace Sol matinal? A curarse la vida. Viento plata, claro. Joder, no he pensado. Bueno, realmente no sé si le va a quitar mucho el viento plata. Me hace magnitud, magnitud. Vale, me quita poco y además ha sido crítico. Viento plata, vamos allá con viento plata. No sé. Creo que es neutro, ¿no? Neutro. Joder, no le quita nada. Aerochorro es eficaz. Vamos a confiar en el aerochorro. Falla la psico onda, perfecto. Vamos con el aerochorro. Aerochorro revienta ese Medicham, ¿vale? Revienta ese Medicham. Y este Pokémon, ¿por qué tiene tan poco ataque, tío? De verdad, este Pokémon no sirve para nada. ¡Critico! Vale, no va a curar. Me hace psico onda. Y si no falla el aerochorro, que puede fallarlo. No falla. Me va a hacer magnitud. Magnitud 6. Vale, no me quita nada. Y el aerochorro ahora no lo falla. Y cae este Medicham. Ahí está bien. Nivel 35. Y el último es un Piloswine. Piloswine. Tierra y hielo. 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 Podemos ir con José Ángel II. Vamos a intentar... Vamos a intentar aquí con Colmillo Igneo. Y yo creo que va a caer. Podría haberle hecho Demolición incluso. Pero yo creo que Colmillo Igneo lo va a aguantar. Sí, lo va a aguantar. Comentador Alcón lo va a aguantar, ¿verdad? Sí, está bajo nivel este Piloswine. Es una segunda evolución. Es una evolución final, ¿vale? Demolición. Y caes. Piloswine. Caes. Pues ahí está. Joder, nivel 40. Jo, jo, jo. Que me voy a pasar de nivel... Monferno. Joder, todavía no ha acabado el combate. Es ahora que ha acabado el combate. Pues vamos que no lo sé. Y Monferno, te vas a comer un surf, ¿vale? Te vas a comer un surf. Haz todos los desarrollos que quieras porque te vas a la tumba, Monferno. Ahí está. Vencemos a Ejecutiva Atenea. Y solo queda uno. Solo queda uno que ahora mismo no sé quién es. No sé quién es, pero bueno. Queda uno. Queda uno. ¿Qué me dices? ¿Me dices algo? Me llama mi madre. ¿Para felicitarme? No. Para decirme que he comprado algo. Como siempre. A ver qué dice. Menudo desperdicio. ¿Utilizar una fuerza así al servicio de la justicia? En fin, nuestra grandeza nunca ha sido comprendida por la gente como tú. Una lástima. Tu estilo me había cautivado. Pues te jodes. Nos vamos a ir a por el líder. Al observatorio de la Torre Radio. Vamos a pensar un momento. La música de Team Rocket es la hostia, por cierto. No he dicho nada, pero es la hostia. Vamos a ir con Álvaro, que está a tope de vida y... Tiene gran variedad de ataques. Y aquí tenemos al líder. Bueno, al falso líder, ¿no? Atlas. Es la primera vez que me enfrento a Atlas, ¿no? La primera y la última, creo. Vaya, vaya. ¿Cómo te las has apañado para llegar hasta aquí? Debes entrenar muchísimo y prepararte a conciencia. Vamos a apoderarnos de esta emisora para anunciar nuestro regreso. Eso debería hacer volver a Giovanni desde donde sea que esté entrenando. Vamos a recuperar la gloria perdida. Y no pienses que vas a poder impedirlo. Ya lo veremos, Atlas. Ya lo veremos. Vamos a enfrentarnos al falso líder del Team Rocket. Ejecutivo, Atlas. Y empieza con un givello. Empieza fuerte, empieza fuerte. Vamos a ir con malto espejo. A ver qué me hace. Brecha negra. Brecha negra no será el ataque este que te hace cago de un golpe, ¿no? Porque te tiene toda la pinta. No lo sé. Vamos a ir con puño de drenaje. Vamos a ver lo que le quito, ¿eh? Porque este givello puede ser un problema, ¿eh? Bueno, no está mal del todo. ¿Me hace brecha negra? ¿O brecha negra es para dormir? Vale, es para dormir. Brecha negra es para dormir, no es para hacer cago de un golpe. Está intentando hacer polución. Castigo. Castigo es físico, seguro. Vale. Se queda muy tocado. Si no cura, está muerto. Pues está muerto. Fuera givello. Un problema menos. Vale. Sé que era un poco eficaz, pero por eso lo he hecho. Para vacilar un poco. Vale, Álvaro sube a nivel 38. Perfecto. Y Nido King. Uff. Nido King. Veneno tierra. Nido King, Nido King, Nido King. Compañero. Vamos con uno lo sé. Vamos con uno lo sé. Le vamos a hacer surf. Y espero que caiga un golpe. Nivel 38, ¿eh? Nivel 38. Cuidado. Seguramente va a ser más rápido que yo, ¿eh? A ver qué me hace. Tinieblas. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Nido King. Cae de un golpe, Nido King. Cae de un golpe, ¿vale? Cae de un golpe. Cae de un golpe. No aguanta. Vale. La tormenta de arena... Ah, no lo sé. No le afecta. Porque estoy por tierra también. Magnitud. Oh, Dios. ¿Cómo me haces magnitud? Pero, ¿cómo me haces magnitud? Ay, Cámero. ¡Cámero! Has caído. Has caído, Cámero. Pero, ¿cómo has caído, Cámero? Por favor. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Vamos a pensar. ¿Qué le puedo hacer a este Nido King? Vale, yo creo que sí, pero no es lo mejor, ¿eh? Aunque esté paralizado. Creo que es lo mejor. Ay, ay, Nido King, lo que me has hecho. ¿Qué me has matado, Cámero? Nido King. Ay, ay, Nido King, por favor. ¿Qué has hecho? Vale, yo creo que... Sí, claro. Rayo ya lo es eficaz. Si no me mata, que no me va a matar de unas tinieblas. Este Nido King va a caer. Nido King, vete a la tumba, ¿vale? Nido King. Nido King, te enterraba boca abajo, ¿eh? Te enterraba boca abajo si pudiese. Ha matado a Cámero. Ah, no lo sé. ¿Te parece bonito? Lo he dicho, esta gente me podía dar problemas y me ha matado a Cámero. Espero que ahora el Pokémon que le quede sea flojo, ¿eh? Que ya creo que con llevarse un Pokémon mío es suficiente. Staryu. Pues sacaría, no lo sé, con su brazo pincho, pero no puedo. No puedo, está muerto. No pasa nada. Néstor, dime que es más rápido que Staryu. Oye, me la has jugado un poco, ¿no? A ver si va a tener este Staryu algo raro. Vamos con el Nido King, ¿vale? Vale, soy más rápido. Debería caer de un golpe, ¿vale? Es una primera evolución. Es muy eficaz. Deberías caer de un golpe, caer de un golpe. Efectivamente cae de un golpe. Pero el problema ha sido ese Nido King que se ha llevado por delante. Ah, no lo sé. Nos toca buscar un nuevo Pokémon para el equipo. Intenta aprender a excavar. ¡Uh! 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 ¡Me gusta! ¡Uf! Bueno. ¡Uf! 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 Es que acabo de pensar. Este Pokémon tiene bajísimo ataque físico, tío. Paso. Nos vendría muy bien en un ataque de tipo tierra, pero en otro Pokémon. ¿Qué álvaro aprenda un ataque de tipo tierra? ¿Qué acabo de pasar? Todos nuestros sueños hechos añicos. Ahora me doy cuenta de que nunca estuve a la altura. Tal y como hizo Giovanni en el pasado, declaro la disolución del Team Rocket aquí y ahora. Adiós. Vete. Vete. Vete, anda. Vete antes de que te mate. Joder. ¿Qué me lo has liado, tío? Aquí viene el Prezi. ¿Qué te cuentas, Prezi? Bueno, director. Lo que sé. Oh, ¿has podido con ellos? Muchísimas gracias. Tus valerosas acciones han salvado a los Pokémon. Creo que tengo algo que puede serte muy útil. Acepta esto, por favor. Me da el alarco iris para ir a por. Ya iremos en un futuro. Antiguamente había una vieja torre en este mismo lugar durante las obras para reconstruirla como la Torre Radio. Encontramos esa alarco iris en lo alto. Alguien que conozco en Ciudad Orquídea me contó que con el alarco iris puedes subir a la Torre Campana de Ciudad Iris. Bueno, va siendo hora de que vuelva a mi oficina. Hasta la vista. Ah, sí. Se me olvidó algo muy importante. Mi conocido en Ciudad Orquídea también me dijo que, aunque subas a la Torre Campana y vuelva al alarco iris, el Pokémon legendario no aparecerá. Hace falta algo más. ¿Qué fue lo que me dijo? ¿O no me lo dijo? ¿Qué día en tres era? Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, no me hagas caso. Creo que estoy desvariando un poco. Ahora sí que me vuelvo a la oficina. Ya era hora, ya era hora. Porque, madre mía. De verdad, madre mía. Un poco pesado eres, eh. Director, que te acabo de salvar aquí y todo. Mi madre me llamó otra vez. Para felicitarme. Deja de felicitarme ya. Y comprame hiperpociones. Y deja las vallas, por favor. Que nos hemos quedado sin Cameroon, tío. Madre mía. Y encima se bugea. Y encima se bugea. Chicos, ¿qué ha pasado con Cameroon? Por favor. Que ha caído Cameroon, tío. Acabaría el episodio. Pero esperad un momento. Vamos a ir a un PC. Vamos a... Al entierro de Cameroon. Al entierro de no lo sé. Y vamos a ver qué Pokémon puede sustituir a... A señor Cameroon. Porque no sé. No sé ahora mismo qué Pokémon tenemos ahí para... Poder sustituir. Vale, no se ve esto bien. Mira, yo vi un PC. No hace falta se quiera ir al centro Pokémon. Ya curaré yo. Para el comienzo del siguiente episodio. Pero... No, PC de Spectre no. No, no, no. Debil, debil. ¿Qué tenemos por aquí para poder usar? Vale, tenemos un Corfis. Pokémon tipo agua. A ver, vamos a abrir el equipo. Vamos a poner lo de cambiar. Bueno, lo de mover. Aquí el señor Cameroon. Un Pokémon que me encantaba, tío. Y que ha muerto. Pero bueno, tenemos posibilidades, ¿vale? Tenemos a Wingull. Volador agua. El tema es que volador ya tenemos uno. Pero bueno. Wingull en realidad puede ser un buen Pokémon. También tenemos a Corfis. Agua. Que si no me equivoco. Crowdaunt es agua siniestro. Y eso puede ser interesante. Incluso Magnethon. Incluso Magnethon. Pero para Magnethon tendría que buscar por ahí el Pokésab y todo eso. Para poder evolucionarlo. Pero aún así, no sé. Si vosotros me queréis recomendar algo. Aquí tenéis todos los Pokémon que tengo vivos y que pueda utilizar. También al hombre. Pero claro, sin una piedra agua no tiene sentido tener al hombre, ¿no? Sin evolucionar lo de color. Entonces, nada. Estos son los Pokémon que tenemos. Como he dicho. Si tenéis alguna recomendación me la podéis dejar en los comentarios. Y por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Ha muerto, no lo sé. Pero la serie sigue. Así que nos queda una medalla para conseguir todas las Yoto. Y poder ir a la Liga Pokémon. También el evento de Ho-Ho, que ya lo haremos. Y la Liga Pokémon. Que no sé si completaremos la primera Liga Pokémon. Si ganaremos esa primera Liga Pokémon. Y podremos ir al canto. ¿Quién sabe? Ya lo veremos en próximos episodios, ¿vale? Este lo acabamos aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis si es así. Podéis dejar un like. Además podéis dejar el comentario recomendándome qué Pokémon incluir en el equipo. Y nada más. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.